Hola amigos de las redes sociales, gracias por todos sus comentarios en las diversas plataformas del partido de la golondrina. Hoy es un gusto conversar con nuestra candidata a diputada por Chalatenango, la señorita Wendy Castro. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola. Sarita, un gusto estar compartiendo este espacio con usted y con todos los que nos ven desde las redes sociales. Gracias a Dios, muy bien. Esperando que usted también se encuentre muy bien. Comenzando año, viéndola en actividades de territorio muy activa desde siempre, Wendy. Sí, pues ahí andamos visitando, ¿verdad? Todo el territorio de Chalatenango, los 33 municipios, siempre cercanos a la gente, no solo en campaña, ¿verdad? Sino es una visita continua y un acompañamiento, ¿verdad? A las necesidades de todos los chalatecos y todas las chalatecas. ¿Qué implica para una mujer joven, visionaria, empoderarse y andar en el territorio desde muy temprano? La hemos visto trabajar muchísimo los fines de semana, en la semana también, en el día a día. ¿Qué implicaciones tiene? Sin duda alguna es un reto muy bonito, ¿verdad? Estar cercano a la gente. Hay que sacrificar varias cosas, ¿verdad? El tiempo, la familia. Pero es gratificante ver al final del día, de las jornadas, la alegría y la satisfacción que podemos llevar a las familias que más nos necesitan. Sin duda alguna hay muchos problemas, ¿verdad? Que solo se ven visitando territorios, que solo podemos ver las necesidades acercándonos a la gente. La gente vive alguna en gran pobreza, tienen muchas necesidades y solo visitándolos podemos darnos cuenta y podemos llevar soluciones. Porque nuestro partido es un partido que busca soluciones a las necesidades de la gente. Chalatenango, tierra bendecida, es un lugar maravilloso, tiene sus montañas, su gente, el río Lempa. Híjole, hay tanto de verdad que hablar de Chalatenango. ¿Por qué correr por este departamento? Bueno, como usted dice, es un lugar turístico muy hermoso. Estamos trabajando, ¿verdad? Por posicionarnos y ser un buen referente de nuestro país. Chalatenango tenemos montaña, río, lago. Tenemos diversidad, ¿verdad? Para poder disfrutar. Lastimosamente la conectividad que tenemos vial está un poco mal, ¿verdad? Entonces queremos trabajar para que podamos arreglar estas conexiones viales y podamos impulsar más lo que es el turismo, porque eso va a traer más desarrollo a nuestro departamento, va a dar oportunidades a nuestra gente laboralmente, a nuestros jóvenes, va a ayudar también de gran medida a nuestros agricultores, a nuestros horticultores, porque el desarrollo implica unir a todos los sectores, ¿verdad? Entonces nosotros queremos trabajar mucho en lo que es el turismo, ya que Chalatenango, como usted dice, es un departamento lindísimo, lleno de mucha belleza para poder visitar y para poder explotar bastante, ¿verdad? Así que nosotros vamos a trabajar para dar a conocer todos esos lugares bellos de Chalatenango y para llevar más desarrollo a nuestro departamento. A nivel histórico también es muy importante cómo Chalatenango conforma parte de nuestra historia en El Salvador. Sabemos que en algún momento la capital se movió hasta ahí y bueno, dicen que las chalatecas son preciosas y para muestra un botón también, pero quiero hablar un poco más acerca del papel de la mujer en la política. Cómo en los últimos años se ha visto esa trascendencia de las mujeres, no solamente como espectadoras, sino que ya a protagonizar, actuar y también a tomar decisiones. Sí, ha sido difícil, ¿verdad? Posicionarnos como estamos todavía, sin duda, hace falta mucho más en el empoderamiento, ¿verdad? Wendy Castro quiere trabajar en el empoderamiento con todas las mujeres chalatecas, sin duda alguna, las mujeres todas a nivel nacional, ¿verdad? Somos mujeres guerreras que sacamos adelante nuestros hogares, muchas veces madres solteras, que se nos dificulta, ¿verdad? Salir adelante, pero sin embargo, llevamos el día a día y luchamos, ¿verdad? Por salir adelante con nuestros hijos, con nuestra familia. En Chalatenango tenemos mujeres ejemplares, emprendedoras, que muchas veces realizan actividades que pueden decir que son para los hombres, pero sin embargo las realizan de igual manera, ¿verdad? Es que tenemos, como mujeres y hombres, tenemos las mismas cualidades, las mismas posibilidades y las mismas capacidades. Entonces, eso es de impulsarlo, ¿verdad? De empoderar a todas las mujeres y yo las invito, ¿verdad? A que rompamos los esquemas, a que no tengamos miedo de sacar lo que llevamos dentro. Las mujeres somos muy capaces y yo quiero trabajar por eso con las mujeres de Chalatenango para empoderarlas y demostrar que sí se puede no ser solo líderes de hogar, sino también de nuestras comunidades, de nuestros municipios y así como yo del departamento, ¿verdad? O sea, cuesta, cuesta, sin duda alguna. Hay que trabajar bastante, no es fácil, pero cuando el camino no es fácil, te dan muchas más ganas de trabajar, muchas más ganas de luchar para salir adelante. Y hay varios factores que se unen, la visión por el departamento, el amor también por ese lugar y la formación académica. Háblenos un poco acerca de su formación. Bueno, estudié Relaciones Públicas y Comunicaciones. Tengo un máster en Derecho Constitucional, igual que un máster en Administración de Empresas. He estudiado Diplomados en Empoderamiento de la Mujer en la Política, en Seguridad Ciudadana. Y así pues, gracias a Dios, el partido nos ha ido abriendo espacio. Te cuento un poco. Yo empecé trabajando en la sede departamental de Chalatenango como una secretaria, ¿verdad? Y pues, yo estoy muy agradecida con el espacio que nos ha dado el doctor Nelson Guardado, igual toda la dirigencia del partido, pues porque nos permiten ir avanzando. No nos estancan y nos dejan ahí, sino que nos van empoderando. Poco a poco fui avanzando y pues, estoy ahora compitiendo en una candidatura. Le doy gracias a Dios y a todos los que han confiado en mí y a los que confían, ¿verdad? A todos nuestros líderes de los diferentes municipios, a los que les envío un cordial saludo y un agradecimiento enorme por el trabajo que están desempeñando en cada uno de sus municipios. Un saludo a nuestras mujeres candidatas que llevamos en el municipio de San Rafael, en Concepción Quezaltepeque y también en San Francisco Morazán, que son niña Tonita, niña Marta Villegas y niña Teresita de León, que son mujeres trabajadoras, emprendedoras y así como yo, vamos compitiendo, ¿verdad? En esta contienda política y sabemos que tenemos el respaldo no solo del partido, sino de toda la población que cree en nosotros, que sabe que trabajamos cercano a la gente, que estamos trabajando de la mano del gobierno, de nuestro presidente Nayib Bukele y que queremos hacer y beneficiar a todas las personas más necesitadas, porque en sí esto es la política, ¿verdad? Servir a los demás, ayudar a los demás, no como se ha venido haciendo antes, que se gestiona y se estanca la ayuda, ¿verdad? O se pierde, sino que nosotros queremos gestionar, ser transparentes y darle a la población lo que por años se le ha venido negando, ¿verdad? El desarrollo y las oportunidades de salir adelante. ¿Por qué votar por el partido de la golondrina? Primeramente, votar porque necesitamos más diputados en la Asamblea Legislativa que apoyen las leyes en beneficio de todos y todas las salvadoreñas, porque también queremos beneficiar, ¿verdad? GANA es un partido cercano a la gente que ve las necesidades. Las necesidades no solo son de época de campaña, son todos los días. Debemos de apostarle al desarrollo humano en todas sus etapas, desde la niñez, la juventud, el adulto mayor, ¿verdad? Que son sectores muy olvidados. Debemos procurar porque tengan una salud digna, educación digna, y nuestros adultos mayores una vez es digna. Muchas veces nos olvidamos de ello, ¿verdad? Entonces debemos de apostar a todo esto sobre el desarrollo humano. Nosotros como partido le apostamos un montón. Queremos que la población merece mucho más. Y debemos de trabajar, ¿verdad? Aprobando las leyes en beneficio de toda la población, no bloqueando. Muchas veces dicen bloquean al presidente Nayib Bukele, no lo bloquean a él, nos bloquean a todos nosotros, nos bloquean las oportunidades, ¿verdad? De desarrollarnos y de ser un mejor país. Así que yo invito a todos a que voten por Wendy Castro en la casilla número dos por el departamento de Chalatenango para que caminemos para los buenos proyectos, para que avancemos, ¿verdad? Y logremos ser un mejor país y, ¿por qué no, un mejor departamento? ¿Alguna anécdota que nos quisiera compartir de esa experiencia y cercanía con la población en el territorio? El día a día en el territorio es muy bonito. Lastimosamente a veces vemos casos que nos conmueven, ¿verdad? Personas que viven en extrema pobreza, pero sin embargo, siempre es esas personas que te reciben con su humildad, pero en esa humildad ellos siempre tienen que ofrecerte una tortillita, frijoles, y ese gozo que uno siente, esa sinceridad, es tan bonito visitar los lugares que a pesar que hay poco en su mesa, ellos siempre tienen para compartir. Visitamos Los Naranjos en San Francisco Morazán. Para llegar es muy difícil, como decíamos, allá los accesos viales son bastante malos, ¿verdad? Pero vamos a trabajar por ello. Y nos recibió una familia, tenían sus gallinitas, las agarraron, las mataron para nosotros, las comimos, y el convivio que tuvimos con estas personas y la comunidad fue muy provechoso. Estamos ya trabajando de la mano de ellos y vamos a apoyar varios proyectos para esta comunidad y para muchas otras comunidades. Les agradecemos el recibimiento que nos dan y pues vamos a trabajar, ¿verdad? Para apoyarles porque Chalatenango necesita mucho. Chalatenango necesita mucho desarrollo y sobre todo diputados que gestionen leyes y aprueben leyes en beneficio, ¿verdad? De cada uno de sus habitantes. Me encanta conocer a Wendy Castro, la profesional, la mujer también, y quiero indagar un poco más acerca de cómo inicia esta intención de correr por una diputación. Sabemos lo complicado que puede llegar a ser las críticas, el trabajo, pero ¿cómo surge esa semillita? Bueno, participamos en las elecciones pasadas. La verdad no tenía preparado participar, se dio el tema de transfugismo, ¿verdad? Entonces nos tocó ocupar la casilla número tres y agradezco a toda la población que nos dio su apoyo. Fue muy bueno. Entonces eso me impulsó, ¿verdad? A esta vez trabajar y tirarme nuevamente, como dicen, ¿verdad? A la candidatura. Recibimos el apoyo de gran manera. Estoy muy contenta por el apoyo que nos da no solo el partido, sino también la población, que es lo más importante, ¿verdad? Porque después de Dios, ellos son los que ponen y quitan a los que representan los departamentos y los países. Y es difícil realmente el día a día. A veces sufrimos la discriminación por ser mujeres, pero eso es lo que nos hace más fuertes. Las críticas nos hacen más fuertes y eso nos impulsa a seguir adelante. Porque cuando, como dicen, cuando te tiran piedras es por algo, ¿verdad? Entonces eso lo hacemos fortaleza. Para mí es una fortaleza las críticas, ya que es porque algo estamos haciendo bien. Y no importa, ¿verdad? Lo que encontremos en el camino, no nos debemos de quitar la visión de ayudar a los demás. No es fácil, pero la satisfacción de llevar una sonrisa, de llevar una ayuda, de solucionar un problema, a estas personas que más nos necesitan es gratificante y la bendición viene de Dios, ¿verdad? Entonces, este proyecto se lo he dejado a Dios. Voy compitiendo, como decía, en la casilla número dos, con mi compañero de fórmula, Walter Rodríguez, una persona muy humana, una persona muy cercana a la gente. Entonces estamos trabajando de la mano, igual con el doctor Nelson Guardado, que es el presidente de nuestro partido. Igual que va compitiendo en una de las casillas, es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano y va participando también en la casilla número uno, ¿verdad? Y él nos ha impulsado bastante. Es un ejemplo a seguir un gran referente en nuestro departamento, que ha gestionado mucha ayuda en los municipios. Y nosotros, pues, queremos seguir igual, ¿verdad? Apoyando a la gente y tratando de solucionar todas esas problemáticas que presenta el departamento en todos sus sectores. Hay muchos sectores olvidados, ¿verdad? Como es el sector ganadero, que sufre, ¿verdad? Porque hay mucho cuatrierismo. Entonces roban su ganado. Sus productos no se compran, ¿verdad? Porque están ingresando muchos productos de otros países. Entonces no son aprovechados lo que nosotros estamos produciendo. Entonces debemos de crear un respaldo y leyes, ¿verdad? Apoyar y crear, tener iniciativas de ley que apoyen a nuestro ganadero, ya que es un sector bastante olvidado en nuestro departamento, igual que el sector agricultor. Necesitamos tecnificar a este sector, ya que por todas las que estamos sufriendo del medio ambiente, ¿verdad? Nos estamos acabando nuestro medio ambiente y las consecuencias vienen a afectar en nuestra agricultura. Entonces debemos de tecnificar esta área de la agricultura en nuestro departamento, mejorar un poco lo que es las ayudas que se les dan a ellos y sobre todo promover consumir lo local. Tenemos en nuestra zona alta lo que son los horticultores que por estas tormentas que hemos pasado han sufrido un montón, ¿verdad? Ya que ellos muchas veces prestan para poder sembrar. Entonces todo esto que afecta al medio ambiente viene a perder sus cosechas y lo que pasa es que se quedan sin su cultivo, se quedan con la deuda de sus préstamos y pues se quedan de manos cruzadas y con la necesidad, ¿verdad?, de salir adelante. Entonces queremos crear un fondo, ¿verdad?, que los apoye y los respalde para cuando surgen estas problemáticas. Y sobre todo también queremos ver cómo escalonamos lo que es el IVA, ¿verdad? No es posible que nuestros agricultores, nuestra gente más humilde, esté pagando la misma cantidad que las grandes industrias. Debemos de apoyar a que el bolsillo de todos estos sectores no se vea afectado, ¿verdad? Sino que buscarles una solución para que ellos se vayan desarrollando y vayan avanzando y ya no sean un sector olvidado de nuestro departamento. Estamos en un momento político-electoral muy importante. Durante años, nuestros votantes o la sociedad ha estado en un bipartidismo. Según los resultados de las últimas encuestas, se viene una etapa diferente para la política del país y ¿qué papel juega el Partido de la Golondrina con propuestas tan jóvenes como usted en este cambio que lo vamos a lograr de la mano de todos los salvadoreños? Sí, sin duda alguna, tenemos un apoyo muy grande de parte de la población salvadoreña. Chalatenango no se queda atrás. Somos el partido del gobierno, somos el partido de la Golondrina, el partido del presidente Nayib Bukele, que así como le dieron la oportunidad, ¿verdad? Nos dimos la oportunidad como salvadoreños de cambiar los gobiernos que por años veníamos eligiendo y no éramos críticos, ¿verdad?, de lo que estábamos haciendo. Pero, sin embargo, nos dimos la oportunidad de votar por alguien joven, por alguien con ideas frescas y pues se le está apoyando y está haciendo un gran trabajo en El Salvador. Le han tocado etapas muy difíciles. Yo no recuerdo antes y las personas con las que han conversado tampoco de una pandemia que nos afectara de gran forma, como nos afectó y nos está afectando, ¿verdad?, ahorita lo que es el COVID y el presidente ha tomado las medidas necesarias y ha hecho lo que ha sido conveniente a beneficio de la población salvadoreña. Somos un país pequeño y si no se hubieran tomado estas medidas, no sé qué fuera de nuestro país, sin duda alguna esto lleva a un impacto económico, social, pero se ha llevado de la mejor manera. Contamos con medicamentos, contamos con canastas alimenticias que llegan hasta la puerta de nuestra casa. Entonces, la población ve muy bien esto y estos son los proyectos y estas son las leyes y los programas que debemos apoyar. Actualmente solo contamos con 10 diputados, ¿verdad?, que apoyan las iniciativas del presidente. Invito a la población salvadoreña, a los chalatecos en especial, a que demos esa oportunidad, ¿verdad? Así como que cambiamos el gobierno central, que cambiemos la asamblea legislativa, que renovemos por personas que son cercanas a nosotros y quieren trabajar y aprobar las leyes del presidente, que no son en beneficio de él, son en beneficio de cada uno de nosotros, que nos va a traer desarrollo y oportunidades, porque el Partido de la Golondrina, esa es su característica principal, ¿verdad? Trabajar cercano a la gente y velando siempre por las necesidades de cada uno de ellos. Excelente. El tiempo se nos ha terminado, Wendy Castro, pero muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Casilla número 2 por Chalatenango, este 28 de febrero, a marcar ahí el rostro de Wendy Castro. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y igualmente los invito, ¿verdad?, a que marquen el rostro de Wendy Castro para más desarrollo y más oportunidades en el departamento de Chalatenango. No se equivoque, dése la oportunidad. Cambiemos la Asamblea Legislativa, cambiemos Chalatenango y cambiemos El Salvador. Bueno, saluda, Ivy, que tiene su tacita de café. Muchas gracias, saludos. Esto fue Un Café con Sara Méndez. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!